Yo por las mis chapos, bienvenidos a otro capítulo más mis chavos Y pues bueno mis chavos en esta ocasión nos venimos acá para el metro tasqueña Nos venimos aquí al tianguis del músico y vamos a dar un rol, vamos a dar un recorrido A ver que podemos encontrar y a ver si la gente nos permite entrevistarlos Ahorita vamos a ver que show, ya lo sabes, recuerda suscribirte, comentar, dale like Vamos a continuar con el video ¡Suscríbete! Bueno mis chavos continuamos con el video ya estamos aquí con el compa que se llama david morales ok david y donde se encuentra ubicado este este tenguis del músico amigo exactamente estamos ubicados en el metro llegas a la estación metro tasqueña sales y vas a encontrar las escaleras bajas todas las escaleras y rodea soriana rodea soriana que ya se cayó ya fue rodea soriana y estamos aquí exactamente enseguida de soriana atrás de grande el gran foro ok y a qué hora se puede uno venir a bueno que era ya pueden ya todos los puestos y todos nosotros ya estamos desde las 10 de la mañana ya instalados hasta las 56 ok y otra pregunta más que necesito para por decir yo si quiero venir a vender un salgo que ya sea un teclado o una bocina un amplificador un controlador como puedo hacerle yo para para yo poder venir a vender este eso aquí para si quieres traer un instrumento que no puedas que ya no ocupes o ya de pleno ya no te dedicas a la música puedes llegar con toda la confianza dirigirte con con la persona encargada del bazar hay un costo él ya te ya te dirá ya te dirá qué costo tiene pero te te diriges con esa persona con el dirigente del del bazar y ya le expones tu caso no oye puedo que tengo este instrumento ya no me sirve que por qué posibilidades puedo para venderlo aquí o incluso entre nosotros ya sin exhibirlo lo puedes vender pero si tienes es muy recomendable que llegues con el dirigente del bazar ah ok nos continuamos con el vídeo aquí estamos con el jefe que se llama el señor rubén castro y hoy a que nos podría decir cómo es un día de aquí de los de las personas de aquí del tianguis del músico pues aquí pero así que todo el mundo viene a vender o va a comprar es así que la finalidad de aquí del tianguis y cómo cómo empieza este mercado jefe pues empieza temprano o sea desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 5 6 de la tarde aunque y también hay cambalaches aquí hacen cambalaches y qué garantía me da de que me sirva un aparato aquí mira por ejemplo yo yo lo que vendo lo veo con garantía pero tengo negocio establecido también y todo lo que ya o sea es usado pero con garantía o sea y aparte la gente sabe lo que está comprando también ah ok jefe no 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 estamos aquí con el compa marcos mejía y alexis mejía y qué que es lo que venden ustedes aquí carnal lo que se deje vender percusión y qué garantía hay de lo que ustedes venden de cinco metros de cinco metros para allá oigan igual este quería preguntarles dentro la curiosidad porque también luego si me dan ganas tener unos aparatos en el cantón y quería preguntarle si hay algún costo por venir a vender este o sea que ya más puedo traer mis cosas y venirme me plantó y no hay no hay problema o si igual a qué hora se puede uno bueno venir a las nueve a las seis a las dos es lo bueno a las dos es lo chido y ahorita que traes tu carnal para vender hoy ya se fue que traías una tarbuca y un blog azul ahora y usted debe que trae unas llamadas y un rat ahora le pues bueno ya lo saben si quieren venir a vender aquí algo a al tengis del músico pues no hay no hay ningún costo no hay problema igual aquí la seguridad está está viendo la seguridad hay mucha vigilancia de todo ok amigos ya lo saben si quieren venir a vender algo aquí o venir a comprar pueden venir aquí a afuera del metro tasqueña atrás del gran forum a comprar aparatos aquí pueden encontrar infinidades de aparatos como es mezcladoras guitarras trompetas controladores amplificadores bocinas racks todo lo que tiene todo lo que está relacionado con equipos de audio pueden venir aquí a encontrarlo a afuera del gran forum y y y y y ¡Suscríbete! ¿Usted qué vende, jefe? Bueno, guitarras, bajos, baterías, todo eso, aquí en el Tianguis del Músico, en Tasqueña. ¿Y ya vendió algo usted ahorita? Sí, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, ya. ¿Qué traía? ¿Qué es lo que vendió? Vendí unos atriles de batería, unos tambores. Ah, ok. Bueno, jefe, gracias. Me llamo Aldo. Aldo, ¿qué es lo que vendes, carnalito? Bueno, ahorita estoy vendiendo un teclado Yamaha, una guitarra tipo Aria Pro, una computadora Bio, una pedalera Dithio, también una pedalera Behringer y un Switch Fender. Ah, ok. Bueno, la teclada tenemos en 3.800, el Switch creo que está en 2.000, la guitarra está en 2.500, la computadora está en 3.500 igual, y el Dithio y la pedalera, bueno, el Dithio está en 2.700 y el otro pedalito está en 2.000. ¿Ya llevas tiempo vendiendo aquí, carnal? Sí, llevo, tengo 18 años y llevo ya 12 años vendiendo aquí. Ok, y ¿cómo empezó ese movimiento aquí del tianguis del músico? Bueno, mi papá me contaba que antes se hacía dentro del sindicato de músicos, ahí siempre se ponían a vender, pues ya después surgió la idea de hacerlo en la calle. Ok, obviamente aquí todo tiene un permiso y está muy chingón, la gente está muy chingón porque pues encuentras cualquier variedad, ¿no? ¿Sabes? Te puedes encontrar muy buenas cosas a buen precio, que en realidad cuestan más de como unos 10.000, 15.000 pesos, por ejemplo. Ah, ok. ¿Y qué tal está la seguridad aquí, carnal? ¿No roban o no sé, que te vayan a asaltar? ¿Cómo estamos de seguridad aquí? Mira, afortunadamente nunca nos han hecho nada, eso es lo que ahora sí, como quien dice gracias a Dios, no nos ha pasado nada, pero hay que estar siempre a las vivas, ¿no? ¿Sabes? Hay que estar viendo si ver las personas si son sospechosas, cómo vienen, si preguntan mucho, cosas así, ¿no? Ya uno se percata de la situación. Ok, igual, por decir, si yo quiero comprar un aparato aquí mismo, ¿me lo calan o por decir con los que están aquí vendiendo en el... Bueno, en este lado donde tú dices que no tienen un puesto fijo, si ellos venden aparatos y yo quiero comprarlo, ¿cómo puedo hacerle para que me lo calen? ¿Alguien me puede tirar un paro aquí para que me lo pruebe o hacer que me pase corriente eléctrica para poder probar mi aparato? No, es decir, sin ningún problema. Bueno, también depende en qué puesto vayas, porque hay puestos que no tienen ni para luz. Algunos que sí, por ejemplo, aquí atrás hay puestos que proban instrumentos, acá adelante igual, creo que te cobran mínimo 10 pesos. Ah, ok. 10, 15 pesos te cobran por la calada. Y obviamente, pues aquí es seguro. Luego también leí una vez que, o escuché una vez que aquí todos tienen su credencial. Y aquí obviamente, cuando compran un aparato, se percatan que no se ha robado o que no tenga ningún antecedente. Ah, ok, canal. ¿Algo que le quieras decir a la gente, canal? Pues que vengan, está muy chingón aquí, pues aunque hay muchos coyotes, regatean gacho, pero... Este, está recomendable. Igual a mí ya me quieren comprar el tripié. Sí, ya. Agarran lo barato, sí. ¿Dónde se encuentra ubicado aquí el Tenguis del Músico, Carmen? Está saliendo de Metro Tasqueña, en esa avenida de... es Calle de los Músicos, creo. Ahí sí, la dirección te lo... Es atrás del Salón de Gran Fórum, ¿no? Es atrás del Salón de Gran Fórum, saliendo de Metro Tasqueña, luego no hay ningún pierde. Nada más, únicamente los martes. Ok, canal, ya lo saben, todos los martes aquí, después de las nueve de la mañana, ya se encuentran ubicados los pesos para que los que quieran venir a comprar o hacerse de algo aquí, pues aquí mismo te calan las cosas, la seguridad está muy buena y pues es todo lo que nos puede decir nuestro amigo Aldo, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta luego. Gracias. ¡Gracias! 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 que quieran venir aquí al Tianguis del Músico se encuentra ubicado en el Metro Tasqueña, atrás de el Gran Forum ya lo sabes, aquí puedes encontrar todo tipo de aparatos musicales, la gente que quiera venir puede venir con gusto, la seguridad está muy tranquila te prueban los aparatos quieres igual venir a vender algo igual con todo gusto puedes venir a vender lo que tú quieras, todo todo y cuando sea aparatos de música no más que nada, ok hasta aquí llegamos con el video, esperamos y te hayas quedado hasta el final mis chavos, y ya lo sabes compartan, comenten denle like y nos vemos en el siguiente video mis chavos, hasta la vista mis chavos chavos, 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 chavos chavos, chavos, chavos chavos, chavos, chavos